...y por esto, para personas que se dedican a estafar por la vida del deporte, de los cuales cinco han avanzado y hemos logrado cinco detenciones en la medida que profundizamos. La primera de Troisi Nicola, la segunda de Ferraz José, la tercera de Díaz Paúl, la cuarta de Andreaty Paolo, estos ciudadanos, y también de Azcárate Justino. Estos son los primeros cinco de los primeros expedientes que en flagrancia logramos capturar en Cadivi en el momento que fueron a introducir el expediente. ¿Qué presumimos nosotros? Esta etapa de 60 millones de dólares en Cadivi no solamente deben estar involucrados esas 31 personas que estamos pesquisando, sino que puede haber dentro de Cadivi algún elemento o dentro del Ministerio del Deporte que sea el que se encargue de la falsificación de la firma y de los sellos. Esto es simplemente una presunción y que por eso también cobren a estos señores parte de ese dinero. Ellos falsificaron las firmas de Alejandra Benítez, que es la ministra del Poder Popular para el Deporte, de Joan de Sousa, coordinador de Deporte Profesional, y de Luis Eduardo González, director general del despacho del Ministerio Popular para el Deporte. Entonces, en este caso, seguimos investigando. Repito, hay 31 expedientes que hemos detectado con la misma irregularidad. Vamos por 5 expedientes ya presentados ante el Ministerio Público y en los próximos días seguiremos ahondando en la investigación y haciendo las detenciones correspondientes. Y en el último caso, caso que está ahorita en pleno desarrollo, que es el caso de un señor llamado Miguel Ángel Rojas Uribe. Miguel Ángel Rojas Uribe hasta hace poco se desempeñaba como presidente de Fontur. Y se pudo detectar, yo aquí quiero hacer lectura de alguna, porque es un caso que estamos desarrollando en este momento, inclusive acabamos de solicitar su orden de aprehensión y fue aprobada ya la orden de aprehensión por este ciudadano que actualmente es presidente de Trol Mérida. Este ciudadano, le leo lo siguiente. Durante la investigación se evidenciaron inconsistencias en el proceso de contratación, tales como la consulta de la autorización de precios y concurso cerrado a la inversora inmobiliaria Tulipanes de Venezuela CEA en fecha 30 de octubre de 2012. Asimismo, se observa el fraccionamiento del contrato para evitar licitaciones. Aprovechándose del estatus de la razón social de la inversora inmobiliaria Tulipanes de Venezuela, la misma también es utilizada para la explotación inmobiliaria, el ramo de la construcción, las telecomunicaciones y afines. Tema ajeno, toda la distribución de los juguetes. O sea, ellos utilizaron esta empresa que no tiene ningún tipo de relación comercial con los juguetes para hacer la adquisición. ¿Qué nos permitió esto? Este es uno de los casos que tenemos en investigación sobre la misma empresa. En este mismo orden de día se conoció que Rojas Uribe, siendo presidenta de FONTUR, contrató a la ciudadana Carla Álvarez Sala Bermúdez, cédula 12-828-846, como adjunto a la vicepresidencia ejecutiva de ese organismo, siendo que la referida ciudadana es vicepresidenta y accionista de la inversora inmobiliaria Tulipanes de Venezuela. O sea, es la misma empresa que le está haciendo los trabajos de FONTUR, la vicepresidenta de la empresa es vicepresidenta de FONTUR en los tiempos del ciudadano Miguel Ángel Rojas Uribe. Eso está ya entregado ante los tribunales, ante el Ministerio Público. Asimismo, designó a la ciudadana Roxana Elizabeth García Finosa, gerente de finanzas de FONTUR, siendo que la misma se desempeñó como comisario de actualización de la Junta Directiva de la Inmobiliaria que hemos mencionado. O sea, que había plena correspondencia entre la directiva de la inmobiliaria y la directiva de FONTUR. Y presumimos que están también hoy en el Troll de Mérida. También se pudo conocer que Rojas Uribe, en su condición de presidente de Trollegú de Mérida, designó al ciudadano Javier Alexander Galindo, cédula 14149563, como inspector de obras de Tromerca, quien a su vez es el presidente de la inversora inmobiliaria Tulipanes de Venezuela. O sea, toda esa inmobiliaria trabaja directamente donde se encuentra Rojas. Gracias. Gracias.